Estamos con Gonzalo Ibáñez, presidente del Quesos Cerrato Palencia. Antes de comenzar la entrevista quiero hacer un pequeño apunte y es que considero que tenemos por delante una entrevista dura y densa. ¿Por qué? Porque el Quesos Cerrato y el presidente del Quesos Cerrato son un actor que están dentro de una partida, que es las negociaciones y todo lo que está ocurriendo por ver si se asciende o no. Todavía no hay nada decidido y creo que desde el club tenéis que jugar el papel que tenéis que jugar y eso hace que seáis un poco previsibles en este tipo de entrevistas. No lo sé. Pues sí, bueno, realmente se ha confirmado la noticia que todos esperábamos, la noticia que yo creo que es el punto de inflexión para buscar esas soluciones y evidentemente hasta que no tengamos las cosas definidas y claras pues no podemos hacer muchas oposiciones. Nosotros lo que sí que vamos a hacer es intentar defender nuestros intereses. Previa a esta salida de esta resolución nosotros hemos hablado con todas las partes que intervienen, Consejo Superior de Deportes, Federación, y ACB y lo que sí que vamos a ver es qué movimientos y qué actuaciones hay y estar atentos para defender nuestros intereses. Durante unos meses en los mentideros se llegó a rumorear que la ACB no iba a recurrir, que probablemente este año afrontaría un cambio. Sí que ha recurrido. ¿Recurre para tener una posición de fuerza en las negociaciones o sorprende? No, yo estaba convencido que iban a recurrir, lo que pasa, yo lo que entiendo es que ellos recurren para defender también sus intereses, pero lo que es evidente es que esto hay que ponerlo ya en vigor, o sea que no vale cautelarmente dejarlo, sino que esto ya después de esta resolución pues esto tiene que ponerse en marcha y otra cosa es que ellos recurran a esta decisión y la multa, supongo. Si recurren, la Audiencia Nacional les podría dar una cautelar que es probable, lo dicen desde la propia comisión, es probable que se la den a los 400.000 euros de multa, que solo tengan que avalarlo, pero es extraño que la Audiencia Nacional dé una cautelar sobre una decisión de competencia, es decir, que el canon y el fondo pueden estar fuera este verano. Yo eso es la idea que tengo y antes de salir esta resolución estábamos en esta idea, que aunque recurrieran, esto era de inmediato ponerse en marcha la resolución. Voy a ir a, creo que es una de las preguntas más importantes, ¿se van a guardar los ascensos del año pasado? Pues eso es lo que nosotros pretendemos, nosotros y Melilla, pues si llegamos a un acuerdo con ACB en que el año anterior, dado que todavía no estaba esta resolución, pues dejarlo un poco en stand-by. Nosotros nos hemos preparado, el Ayuntamiento ha puesto su parte con el arreglo del pabellón y yo creo que se dan todas las circunstancias para que haya un acuerdo y que se tengan en cuenta un poco los derechos deportivos, tanto de Palencia como de Melilla, del año anterior. Lo que más le puede interesar entonces es que esos cerratos que suban tres, por ejemplo, baje uno, se vuelva a hacer par. Yo creo que 18 equipos tiene que haber el año que viene y yo creo que lo que hay que hacer, evidentemente hay muchas cosas y muchas circunstancias, como quién sube, qué equipos son los que logran el ascenso directo este año y el de playoff, hay un totus revolutum, pero lo que sí es evidente es que hay que buscar una solución para que se mantenga un poco los derechos deportivos de Palencia-Melilla, los de suban este año y aunque sea transitoriamente uno o dos años, pues se logre una manera de que esto se arregle y queda definido para los años posteriores. ¿Se tienen más opciones de subir si este año ese segundo puesto, el puesto que sea por el playoff, lo gana Melilla o lo gana el Queso este rato? Hombre, evidentemente. Y depende también de qué quede primero y qué quede segundo. Dando por descontado claro que Ipuzcoa gana, que todavía está por ver. Bueno, lo tiene bastante bien, Ipuzcoa gana y hasta ahora no se ha manifestado claramente lo que haría sin caso de subir. Alejandro Alcoa el otro día, la semana pasada, en uno de los diarios locales de Melilla, decía que no veía claro que lo guardasen la plaza de cara el año que viene, que habría que volver a ganar, que habría que volver a subir. Bueno, es una impresión de Alejandro Alcoa. Diferente a la de Gonzalo Ibañez. Evidentemente. También le quiero preguntar por la temporada. ¿Cómo parece que no se va a quedar campeón? Las probabilidades son muy remotas de que se quede campeón. Después de haber ganado una liga, parece que no ganar la siguiente sin haber subido es un fracaso. No sé si para usted lo es. De ninguna manera, fracaso de ninguna manera. Lo que queríamos era hacer un equipo competitivo, el equipo va a ser competitivo. Estamos ahí en un pool de cinco equipos, que hay dos victorias de diferencia. Estamos luchando por la primera plaza hasta el final. Evidentemente, la valoración al final de año lo haremos. Evidentemente no puede ser la del otro año, pero fracaso no. Yo creo que simplemente vamos a suponer que hubiéramos ganado los dos últimos partidos en casa. Que no es mucho decir, que hemos perdido uno de un punto y otro de dos. Ahora mismo estaríamos líderes. Es decir, que ha habido mucha igualdad. Cuando acabe la liga haremos la valoración global un poco de la temporada. Pero lo que pretendíamos que era un equipo competitivo y que luchara por el título, evidentemente estamos ahí. Que Guipuzcoa vaya a ganar la liga si gana uno de los dos partidos. Con que gane uno de los dos partidos que le quedan. Juega además contra el colista y ha descendido el segundo. Juega en casa en Trancoruña esta semana, que en teoría no se le va a escapar. Veremos qué ocurre. Que Guipuzcoa quede primero hace más fácil o más difícil los ascensos. Porque también abre la opción a la ACB de que suba Guipuzcoa, no baje nadie, cierran con 18. En mi opinión lo hace más fácil. Pero como te he dicho, ahí entran muchos factores, muchos supuestos. Hay que ver el guipuzcoa, qué plan tienes y conseguir al ascenso. Quién queda segundo de los equipos que estamos ahí. Está por ver. Hay muchas, digamos, hay como muchas frentes abiertos y muchas situaciones y campos diferentes. Entonces, está muy abierto el tema. Sé que Gonzalo es de las personas que ve el vaso medio lleno, prácticamente siempre. ¿La afición tiene que ver el vaso medio lleno o tiene que prepararse para pensar que el siguiente octubre puede que estemos en LEP todavía? Bueno, la afición, como somos más de 2.000, pues les habrá como yo y les habrá pensimistas, les habrá muy negativo, les habrá muy positivo, se habrá de todo. Yo lo que sí que quiero y no es vender humo es que nosotros tenemos opciones, que vamos a defenderlas y que vamos a estar hasta el final luchando por que Palencia tenga un equipo ACB el año que viene. El año pasado, cuando comenzó a desatascarse todo, se involucró el que es diputado por Palencia, que es portavoz del gobierno ahora mismo. ¿Se espera que juegue algún papel en el Consejo Superior de Deportes a partir de ahora otra vez? Bueno, pues el ministro de Cultura, siempre cuando el otro año, cuando hemos hablado con él y le contamos el problema, pues fue igual que el Consejo Superior de Deportes, pues muy receptivo a escucharnos como club y escuchar la problemática. Por el fondo, nosotros estamos luchando por Palencia, pero yo entiendo que esta resolución es muy buena para el baloncesto español, es decir, que se arregle el tema de flujo de equipos de ámbito federativo a equipos del ACB, pues yo creo que era una cosa que era muy anacrónica y que había que solucionar. Hasta ahora siempre nos ha recibido bien, hace poco también... ¿Con Lete qué tal? Con el director del Consejo Superior de Deportes también fue muy receptivo, pues ellos ahora con el baloncesto tienen muchos frentes abiertos porque hay mucha problemática, pero yo creo que es un hombre de baloncesto, entiende el problema y yo creo que va a intentar darle la solución mejor posible. Tenemos por delante ahora, prácticamente seguro, que disputar un playoff, un playoff que va a tocar viajar a Villamuriel. Quedan 15 días para que empiece el playoff y las cosas parece que están un poco paradas, no lo sé. No, yo creo que no, yo creo que está bastante preparado, ya tenemos un poco la infraestructura necesaria para hacerlo, como comprenderéis, hacerlo en un pabellón como Villamuriel y sacar un poco todos los elementos y acondicionar a las exigencias que exige esta competición, pues es complicado, pero yo creo que desde el club y con el apoyo de las instituciones se ha trabajado bastante bien para que el día cuando empiece el playoff, que es el primer fin de semana de mayo, esté todo preparado y se pueda disfrutar todos los aficionados en Villamuriel, sea una instalación digna y ver unos playoff que yo creo que van a ser de calidad. El equipo no sé si tendrá que entrenar incluso algunos días antes, si va a intentar que el traslado sea un poco antes, porque creo que desde el pabellón tienen que llevar las canastas, que imagino que tenga su complejidad mover todo eso, tienen que... Todo tiene su complejidad, canastas, marcador y algunos elementos técnicos como el túnel, pero lo más problemático es poner el parque que ya está preparado, no sé exactamente el día que va a ser, pero como ya está hablado para ponerle, prepararle, es un parque muy bueno y yo creo que el día que estemos allí los aficionados van a disfrutar de un buen baloncesto y en unas condiciones correctas. Terminamos, yo creo que son dos de las preguntas del millón, que serán muchos aficionados que nos estén viendo en sus casas. Lo primero, ¿entran todos los socios en el pabellón? ¿Podemos empezar por ahí? Vamos a ver, nosotros la composición que nos hemos hecho más de lugar cuando hemos hecho las previsiones es lo que hemos vendido habitualmente otros años en partidos de play-off. En otros años en partidos de play-off vendíamos unas 1.100, 1.200 entradas. Eso los socios estarían garantizando su presencia en el pabellón. Evidentemente es un problema, vamos a ir paso a paso y evidentemente en función de un poco de las circunstancias. Si hubiera cambios y fuéramos progresando en el play-off y viéramos que la instalación se quede pequeña pues hablaríamos de intentar hacer otra solución, pero yo creo que hoy por hoy el pabellón de Villaboriel es lo ideal para nosotros. Porque la petición a Valladolid se ha hecho, no sé si se ha dejado a un lado o si sigue... Sí, sí, sí. No, no, no. En Valladolid hablamos con el patronato de deportes, a los cuales quiero agradecer su colaboración y si se les ha informado que íbamos a volver aquí, pues yo también para que sí dieran disposición de ellos. Pero, por ejemplo, por lo que le he entendido entre líneas, si se llega a la final y es mucha gente la que quiere ir ¿puede ser que toque ir a Valladolid? ¿No se sabe? Pues hombre, deberíamos saber. Si llegamos a la final, Mario, y hay 5.000 personas que quieren ir pues le plantaríamos, pero evidentemente nosotros pensamos que por la experiencia de otros años el pabellón de Villaboriel nos va a valer casi seguro. ¿Y a nivel de desplazamientos y demás, infraestructura ya logística? Sí, bueno, estamos prohibiendo un poco todo. Le hemos solicitado también un poco al ayuntamiento que refuerce la línea de autobuses que existe con Villamuriel y todos los inconvenientes que hay por realizar un partido fuera de nuestro ámbito. Porque imagina más, es que incluso el parking. Si hay mucha gente que se traslada en coche igual les conviene ampliar la flota de autobuses para que las cosas sean más sencillas. Sí, sí, sí. Hemos pensado un poco en todas esas cosas. O sea, que tendremos anuncios en breve también, ¿no? Sí, sí, sí. Irán un poco detallando un poco todas las previsiones y las cosas. ¿Nos hace falta suerte entonces para este verano? Nos hace falta que la afición siga teniendo fe en el baloncesto palentino, en el equipo, que siga apoyando, que sigamos yendo más de 2.000 personas al pabellón, que si se lograra subir a ACB, pues de esos 2.000 nos pasáramos a 3.500, 4.000. Que haya ilusión por el baloncesto, que es la clave, no sé si te lo he comentado muchísimas veces, y lo que nos hace seguir. En caso de que no hubiera eso, pues evidentemente no tendría mucho sentido toda esta historia. Bueno, creemos que hemos sacado Gonzalo más conclusiones. Era pesimista yo, veía el vaso medio vacía al empezar esta entrevista. Vaya fama tengo. Vaya fama. Pero bueno, creo que sí que hemos sacado algún titular, que todos nos hemos enterado de bastantes cosas. Así que muchísimas gracias por habernos atendido. A vosotros.